Una mañana llena de entretención y regalos, vivieron maipusinos que están dentro del programa Familia, Seguridad y Oportunidades, enfocado en brindar apoyo integral y continuo a las personas y familias más vulnerables para que a través de su propio esfuerzo y compromiso superen su condición de extrema pobreza. La idea es reunirlos a ellos ya, darles mucho amor, lograr en el fondo que las familias se integren, mejorar su calidad de vida, entregarles otros recursos que realmente muchos de ellos no tienen la posibilidad en este momento de disfrutar la Navidad en sus casas. El programa Familia, Seguridad y Oportunidades inició su ejecución en la comuna de Maipú en mayo de este año con una serie de apoyos que trabajan de manera personalizada con la familia y sus integrantes, tanto en el ámbito social como en laboral. Es una oportunidad, tal como se llama el programa Seguridad y Oportunidades, es una oportunidad que nos da para salir adelante con nuestra familia, o sea, para el día de mañana darle la mejor calidad de vida a nuestra familia, a nuestros hijos, en este caso a mi nieta que está ahí. Entonces, no, bueno, es bueno que existan estos programas acá, tanto a nivel comunal como a nivel nacional. Una linda jornada en una fecha especial que deja de manifiesto la importancia que nuestro municipio le da a los vecinos que más necesitan, ayudándolos a través de diversas herramientas a surgir y ser parte activa de una comuna que crece al alero de la felicidad. ¡Gracias!